Queridos alumnos y queridas alumnas, bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Barbara Di Chayle y hoy soy vuestra profesora de español. Nuestro tema es mi día. Después de nuestra lectura hoy, podrás ver las actividades de cada día y cuánto de las veces trabajas. Para esta clase necesitáis un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo, el acceso a internet a través del móvil o del ordenador y os acuerdo que en cualquier momento podéis poner pausa al vídeo para escribir algo en vuestros cuadernos. Carla tiene muchas actividades durante su día. Carla tiene muchas actividades durante su día. Aprendemos los nombres de las actividades habituales. Tratad de unir las palabras con las fotos y escribirlas. Pocúšajte povezati riechi sodgovarajućom fotografiom te izapiešite. Acostarse, pasear al perro, coger el autobús, comer, ducharse, levantarse, desayunar, estudiar. Aquí están las soluciones. Oye senhalas de riecheňa. Y ahora el primer ejercicio. Completad el texto con las siguientes palabras. Como, paseo, tomo el autobús, me ducho, desayuno, me levanto. Popunite text sliedecim riechima. Como, paseo, tomo el autobús, me ducho, desayuno, me levanto. Comprobamos juntos. Paseo al perro tres veces al día. Tomo el autobús en la estación y voy a la escuela. Como carne y verdura al mediodía. Me ducho en el baño antes de ir a dormir. Desayuno cereales con leche por la mañana. Me levanto todas las mañanas a las siete. Para repasar las actividades habituales, haced el siguiente juego. Haced clic en enlace o usad el código. Como, por lo tanto, ponen enlace o usad el código. Como, por lo tanto, ponen enlace o usad el código. Prepíxete pítaña o bíleznice y, doxlúxote text, poxú saite náñi hot govóriti. ¿Cuándo se levanta Carla? ¿Qué hace por la mañana? ¿Dónde toma el autobús? ¿Cuándo come el almuerzo? ¿Qué hace por la tarde? ¿Qué hace los sábados por la mañana? Escuchamos el texto. Carla se levanta por la mañana a las siete. Se ducha y desayuna cereales con leche. Se viste y se peina. A las ocho toma el autobús en la estación delante de su casa y va a la escuela. En su escuela estudia y lee y al mediodía come el almuerzo. Por la tarde, escribe deberes y luego pasea con su perro. Por la noche, antes de dormir, ve la tele con sus padres. Los sábados por la mañana, hace deporte con su amiga Sara. Juegan al tenis y luego corren. Leemos juntos las soluciones. Procitamos la etnoreseña. Carla se levanta a las siete. Por la mañana se ducha y desayuna cereales con leche. Luego se viste y se peina. Toma el autobús en la estación delante de su casa. Come el almuerzo al mediodía. Por la tarde, escribe deberes y luego pasea con su perro. Los sábados por la mañana hace deporte con su amiga Sara. Aprendemos con qué frecuencia hacéis algunas cosas. Para esto, usamos los adverbios de frecuencia. Para esto, usamos los adverbios de frecuencia. Leemos juntos, como se dice en español. Procitamos la etnoreseña. Y ahora, escuchad las frases y escribir las palabras en negro. Y ahora, escuchad las frases y escribir las palabras en negro. Para esto, usamos los adverbios de frecuencia. En los adverbios de frecuencia, hacemos el ejercicio. Esta es la agenda de Esteban. Copiadla en nuestros cuadernos. Fijaos en la agenda de Esteban y completad las frases con las siguientes palabras. A menudo, dos veces a la semana, a veces, siempre, nunca. A menudo, dos veces a la semana, a veces, siempre, nunca. Comprobamos juntos. Comprobamos juntos. Siempre va a la escuela a las ocho y media. A menudo come al mediodía. Dos veces a la semana, come a la una. A veces, juega fútbol con sus amigos. Nunca se acuesta a las veintiuno. Y vosotros, ¿con qué frecuencia hacéis estas cosas? Responded a las preguntas usando los adverbios de lugar. ¿Con qué frecuencia os levantáis temprano? ¿Con qué frecuencia os acostáis tarde? ¿Con qué frecuencia paseáis con amigos? ¿Y con qué frecuencia hacéis deporte? Leemos juntos las posibles respuestas. Prochete che mozai no mogu che otgobore. Me levanto temprano a veces. O me levanto temprano siempre. Me acuesto tarde a veces o a menudo. Paseo con mis amigos raramente o a menudo. Hago deporte a veces o todos los días. Para terminar, describid vuestro día. Escribid qué hacéis por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche y con qué frecuencia hacéis estas actividades. Usad estos verbos. Levantarse, desayunar, comer, leer, estudiar, pasear, hacer deporte y adverbios de lugar. Siempre, a menudo, a veces, raramente, nunca. Para finalizar. Para finalizar. Para finalizar. Levantar. Levantarse, desayunar, comer, leer, estudiar, pasear, hacer deporte y adverbios de lugar. Siempre, a menudo, a veces, raramente, nunca. Stigli smo do kraja još jedne naše lekcije. Sada još samo popunite ovu tablicu kako biste vrednovali ono što smo danas naučili. A do našeg sljedećeg druženja hasta la vista! Lepi se vede anche en. Lepi se vede anche a marea cefana! Gracias por ver el video.